Se ve, se ve, se ve. Comencemos entonces. Bueno, les decía que íbamos a ver superficies mínimas requeridas, pero para ello requiero hacer una ligera introducción teórica de qué es lo que se va a hacer, o tal vez ya recuerdan lo que hicieron con el ingeniero, van a haber fórmulas y algunas explicaciones que el ingeniero las hace, pero yo acá las voy a acabar de reforzar. Y dice, mejora de layout o distribución de planta. Se toman aquí en cuenta muchas cosas, porque estamos hablando de superficies mínimas requeridas. Entonces aquí prácticamente en esta temática nosotros vamos a calcular cuál es el espacio mínimo que vamos a requerir para hacer la instalación de, qué sé yo, 20 maquinarias, 20 tornos, 20 qué sé yo, cualquier otra maquinaria. No se me ocurre ahorita por el momento, pero vamos a calcular cuánto va a ser lo mínimo que vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablo de mejora de layout o distribución de planta? Este es un término que ya en varias materias las vemos, las vamos a seguir viendo. Entonces, hablamos de mejora de layout porque tenemos que ver la manera más eficiente de nosotros, como ingenieros industriales, ordenar la planta. ¿Ya? En construcciones industriales, yo recuerdo que el ingeniero nos indicaba que cada uno, cada empresa decide, ¿no? Supóngase que esta es nuestra planta, perdón, lo que está chueco. Y lo de rojo va a ser la línea de producción. Cada empresa decide cómo quiere que entre su producción. No, puede ser en U, donde el producto entra por acá, pasa todos los procesos, pasa todos los procesos, y sale por el otro lado de la planta. ¿Ya? Entonces, ese puede ser un tipo de distribución que se puede hacer de las maquinarias. Otras pueden ser en L, también tengo entendido. Ya entran por acá y llegan hasta este punto y pueden salir incluso por acá, o pueden pasar a otros procesos ya múltiples en estos espacios disponibles. ¿Ya? Incluso puede hacerse de manera serpenteada. Eso, como les digo, va a depender mucho de la empresa. Puede que entren por acá, sa, 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 y salgan por acá. Eso, como les digo, dependerá de la eficiencia de la empresa, de la economía de la empresa y cómo quieran hacer eso. ¿Ya? Incluso, incluso en múltiples países, cuando el espacio es muy limitado, el de terreno, les estoy hablando, lo único que les queda a esas empresas es edificar hacia arriba. ¿No me acuerdo el nombre de la empresa automovilística? Que, o sea, no es una planta enorme hacia los lados, ¿no? Pero sino que es una planta enorme hacia arriba. ¿Ya? Ellos decidieron aprovechar el poco espacio que tenían, claro, pero tenían que hacer algo porque querían crecer como empresa, entonces tuvieron que edificarse hacia arriba. No había más opción. Bueno, entonces, esa es otra alternativa. Entonces, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? A ver, a ver, a ver. Ah, ya vamos a tener en cuenta los procesos que se van a hacer. Seguramente aquí van a influir. En otras materias ya lo van a ver y lo van a poder relacionar. La materia que estamos avanzando ahorita, que es administración, lo pueden relacionar con métodos, lo pueden relacionar con, qué sé yo, con costos, con planificación, porque se van a vincular muchas cosas. Entonces, en ello van a tener que relacionar lo que es este ingeniero de métodos con lo que es los diagramas o de procesos o de recorrido. Van a ver también las descripciones de las maquinarias. Esa parte de la descripción de las maquinarias más adelante lo van a comentar con la materia de procesos. Procesos, ya, que tienen que hacer fichas técnicas, tienen que ver el tamaño de la maquinaria, el funcionamiento de la maquinaria y demás cositas. Es una materia de noveno. Entonces, ahí lo van a aprender. Y por ello es necesario, cuando van a hacer una planta, ustedes como ingeniero industrial, si van a ir y van a formar parte del consorcio que se va a encargar de la edificación de un lugar, tienen que hacer todos estos planeamientos bien, con la finalidad de que no, o sea, ¿cómo les explico? Con la finalidad de que su distribución aguante mucho tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes también, o sea, el motivo es porque ustedes tienen que planear y ver que más adelante, bueno, la tecnología va a ir avanzando y prácticamente no nos va a esperar a nosotros. Tenemos que ir actualizándonos conforme a ello. Ustedes saben que la maquinaria en ocasiones va reduciendo de tamaño y en ocasiones va creciendo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo dar es el de laboratorio de la carrera. A ver, creo que los botones, no sé si son verdes, azules. Voy a suponer que son verdes. En el laboratorio de la carrera, ustedes han notado, bueno, podemos hacer que esta es la entrada, suponer que esta es la entrada, por aquí sí que nosotros entramos, pero a los costados del laboratorio hay puertas grandotas. Entonces, no sé si lo recuerdan, seguro que sí. Entonces, eso es debido a que se iba a meter maquinaria grande. Seguramente ya empezaron edificando, metiendo las maquinarias por acá antes de colocar todas las puertas de vidrio, o ya cuando ya colocaron y edificaron todo, metieron todo lo que pudieron por el tamaño de la puerta de vidrio, pero todo lo que no entró, tuvieron que hacerlo entrar mediante estas puertas de acá. Ya, debido a eso, puede ser que haya sido el motivo o la finalidad crearle puertas. Pero en el caso de que no haya sido la finalidad crearles estas puertas, pues prácticamente estamos incurriendo en un costo más en nuestras ideas que hemos planificado desde un principio. Y si no vemos estas pequeñas cosas que tenemos que hacer, simplemente, o sea, lo que yo me refiero es que simplemente podrían haber hecho estas puertas quizá más grandes, más anchas, para que entre la maquinaria, más altas incluso, para evitar estos costos de destruir la pared y meterle los portones. Esa podría ser una idea. Ya, entonces, las ideas de los diseñadores o edificadores de aquellos años, no entiendo cuál habría sido, habrán sido su finalidad, pero este es el ejemplo más claro que les puedo dar, que ustedes tienen que ver y planificar a futuro la distribución que van a hacer en la planta, ver qué es lo que van a meter, y ya ponen de otras cosas que ya vienen a ser los materiales y demás cosas, pero eso corresponde a otra materia. Ahora, para efectos de estudios, nosotros, como les dije, vamos a ver la superficie mínima requerida para una distribución. Yo les decía que era más o menos, vamos a suponer que este es nuestro lote, por así decirlo, y nosotros vamos a ver dónde meter, qué sé yo, siete maquinarias, digamos. Las voy a colocar acá, 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 y aquí también me alcanzo para una. Y el resto voy a dejar quizá para un parqueo, para las oficinas y demás cosas. Entonces, voy a calcular yo, enfocándome netamente en las maquinarias, en función de las maquinarias. Para efectos de estudios, solamente vamos a ver la distribución que se va a requerir, o bueno, perdón, la superficie mínima que se va a requerir para la ubicación de las maquinarias. Ya. Habiendo explicado eso, vámonos ya más a fondo. Se van a ver tres tipos de superficie. Lo que es la superficie estática, SS. Lo que es la superficie gravitacional, SG. Y por último, vamos a tener lo que es la superficie de evolución, SE. A ver, la superficie estática, por así decirlo, es la superficie que va a ocupar la maquinaria o el equipo. Y la fórmula, la voy a colocar con azul. Seguramente tal vez la recuerdan, tal vez no, es largo por el ancho. También puede ser igual si la maquinaria es redonda. Si la maquinaria es redonda, va a ser pi cuartos. Perdón. Pi cuartos, multiplicado por el diámetro al cuadrado. O también, si tienen el radio, va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, yo aquí me voy a ir haciendo los dibujitos que tal vez el ingeniero les iba mostrando en clase. Este va a ser el pequeño espacio que nosotros vamos a necesitar para nuestra maquinaria. Ahí vamos a sentar nuestra maquinaria. Ahora veamos. Superficie gravitacional es el espacio que requieren los trabajadores para operar esta maquinaria de acá. Entonces, eso dependerá de los lados útiles que tenga nuestra maquinaria. Entonces, la fórmula, la fórmula de la superficie gravitacional es SG es igual a SS superficie estática multiplicado por N. N es el número de lados útiles. Reitero eso. Lo voy a colocar acá con verde. N es igual al número de lados útiles. ¿Ya? Ah, y algo que me estoy olvidando. Esto de acá. A ver, espérame, espérame, espérame. Lo voy a recorrer un poquito más a la derecha. Mi dibujito. Y voy a borrar esta flechita. Las unidades. Cada una de estas superficies va a tener unidades de metro cuadrado por cada máquina. Esto también va a tener unidades metro cuadrado por cada máquina. Ahora, gráficamente, ¿cómo vamos a identificar esto? Ya les había dicho que la superficie estática era la de acá. Ahora, la superficie gravitacional es la que requieren los operarios para operar esta máquina. Entonces, yo la voy a dibujar. Acá. Partiendo de que esta máquina se la pueda utilizar por sus cuatro lados. Por este lado de acá, de acá, de acá y de acá. Partiendo de que se pueda utilizar por los cuatro lados. Voy a pintarlo de color celeste. El color que estaba ocupando acá. Todo lo que está de celeste va a ser la superficie gravitacional. La superficie que va a ocupar el operario para operar esa maquinaria. Ahora, la superficie de evolución, dice, es la superficie que se requiere para el transporte interno en la planta. Que puede ser, o sea, pueden ser pasillos. Prácticamente, la superficie de evolución se refiere a los pasillos. Para que puedan circular los obreros, montacargas, carretillas, pueda circular la materia prima. Por ello, en ese pasillo, entonces, la fórmula de la superficie de evolución es la siguiente. Superficie de evolución es igual a al coeficiente K. K, multiplicado por la superficie estática más la superficie gravitacional. Y que, por ende, eso también tiene las unidades de metro cuadrado por cada máquina. Entonces, vámonos con una representación gráfica de ello. Lo voy a hacer más pequeñito aquícito. Ya, aquí voy a hacer un pasillito. Y aquí prácticamente va a estar una máquina. Y aquí va a estar otra máquina. Entonces, dijimos que esta era la SS, SS. Esto de acá era la SG. Superficie gravitacional, SG. Y este pasillito de acá, que tiene un determinado ancho, ya viene a ser la superficie de evolución. Lo voy a pintar, como lo hice hace ratico. Y la superficie de evolución la habíamos pintado de amarillo. Entonces, para que se tenga claro. Ya. Ahora, el coeficiente K. Eso, esto, bueno, prácticamente, no sé si este semestre el ingeniero les mostró un video o una diapositiva. Pero, el coeficiente K varía según el tipo de industria que, bueno, vaya a ser la que esté trabajando, ¿no? En este caso, por ejemplo, gran industria, alimentos y evacuación con grúa y puente. Se requiere un coeficiente de 0.5 a 0.15. Trabajo en cadena con transportadores mecánicos de 0.10 a 0.25. Textil de hilado, 0.05 a 0.25. Textil tejido, 0.5 a 1. Relogería, 0.75 a 1. Pequeña industria mecánica, 1.5 a 2. E industria mecánica en general, de 2 a 3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos son valores de K. Prácticamente, todos estos de acá son valores de K. Entonces, mientras más grande sea el valor de K, seguramente más ancho va a ser este pasillo, por así decirlo. ¿Ya? Quiero que lo tomen en cuenta. El ingeniero normalmente este valor de acá se los va a dar. Este valor de acá se los va a dar. No tengan pena. O en todo caso, tendría que decirles el rango, ¿no? O algo, un dato en específico, por si acaso les diga, el tipo de industria que se va a trabajar. Suponga sé que es el de textil tejido. Y seguramente él les va a dar algún dato determinado para que ustedes saquen este dato de acá. Para saber cuál es específicamente entre 0.5 y 1. Porque puede ser 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 o 1 incluso. Entonces, no tengan pena por ello. El ingeniero, repito, va a dar suficientes datos para que ustedes puedan calcular ello. O simplemente el ingeniero se lo va a dar ese dato. ¿Ya? Y bueno, el coeficiente K tiene una fórmula también. A ver. Ya. El coeficiente K tiene una fórmula que va a ser igual a la altura media ponderada de los elementos móviles. Elementos móviles. Sobre dos veces la altura media ponderada de los elementos estáticos. Ya. Repito. Esto de acá es altura media ponderada de los elementos móviles. Con una H minúscula representa la altura nada más. Y la H mayúscula representa que es de los elementos estáticos. Elementos móviles. Repito aquí en este punto. Y ya lo vamos a ver ahora en un ejercicio. Los elementos móviles podemos ser los obreros. Pueden ser, perdón, los obreros. Pueden ser los montacargas, las carretillas. No sé. Cualquier otra cosa que se pueda mover. Como dice su nombre, elementos móviles. Y los elementos estáticos son maquinarias enormes que no las puedes mover como se te dé la gana a tu antojo. No. Sino que pueden estar en un lugar determinado. Entonces son los elementos estáticos. A ver qué ideas se me vienen. La primera que se me vienen son los tornos. Qué sé yo. La sierra cepilladora. Son máquinas grandes. Entonces no es tan fácil de moverlo. Y bueno, ahora cada una de estas, bueno, acabo de borrar las fechas, pero cada una de estas también tiene su determinada fórmula. Ya la altura media ponderada, altura media ponderada de los elementos móviles es igual a la sumatoria. Lo voy a hacer con azul ahora. A la sumatoria. ¿De qué? De la cantidad por la altura. Y aquí abajo viene a ser la sumatoria de la cantidad. Luego viene la altura media ponderada de los elementos estáticos, que va a ser igual a, prácticamente la fórmula es la misma, solamente hay que cambiar lo que es la H por la mayúscula. Pero aquí es, la sumatoria de la cantidad, N minúscula es cantidad por la H mayúscula, que es la altura sobre la sumatoria de la cantidad. Aquí lo voy a, no sé. Es N minúscula es igual a la cantidad. Ya. Y ahora este coeficiente es adimensional, no trae unidades consigo. A ver, ¿qué más vamos a ver? Ya. La suma de estos tres, de estos tres tipos de superficies, superficie estática, gravitacional y de evolución, nos va a dar como resultado la superficie mínima requerida para una distribución. Entonces, aquí el enunciado va a ser claro cuando sea el caso de qué es lo que nos pida. Ahora, aquí el enunciado va a ser claro cuando nos diga, álleme la superficie mínima requerida para cada maquinaria. Lo voy a colocar acá, si fuese el caso, para cada maquinaria o máquina, la ST. Esto va a tener como unidades metros cuadrados por cada máquina, y va a ser igual simplemente a la suma de los tres datos que hemos calculado anteriormente, superficie estática, más la superficie gravitacional, más la superficie de evolución. Ahora, cuando el enunciado nos diga, álleme la superficie mínima requerida para una distribución para n máquinas, para una cantidad determinada de máquinas, a ver, lo voy a colocar para n máquinas, ya, la superficie total va a tener de unidad metro cuadrado, ya, ¿y por qué? Porque va a partir del resultado anterior, que es este de acá, de la suma de estos tres datos, que aquí me cabe hacer esta diferencia con una apóstrofe, superficie mínima requerida total, o superficie total requerida prima, y que va a ser, va a ser igual a, superficie mínima requerida normal, que esto tiene como unidades, les había dicho, metro cuadrado por cada máquina, y a esto se lo multiplicaría por n, que n es prácticamente la cantidad de máquinas, ya, entonces, prácticamente aquí se nos va, máquinas con máquinas, y nos queda metros cuadrados. Y, por último, ya, si nos dice de manera general, álleme la superficie total, prácticamente les va a pedir esto, a ver, lo puedo colocar, este, superficie, total, y si quieren lo ponemos otro, total, total, por así decirlo, y yo lo voy a simbolizar con una ST prima, que va a ser nada más que la sumatoria, la sumatoria de la ST prima, bueno, de este dato que consigamos de acá arriba. Bueno, ya, va a ser la sumatoria, porque esto, por así decirlo, va a ser por cada, por cada máquina, o por cada etapa, y esta ST prima prima, o total total, que yo la estoy simbolizando así, va a ser la sumatoria de todos esos datos, de todas esas etapas. Y, bueno, para no aburrirlos más, veamos los ejercicios, no son nada complicados, aquí en este segundo parcial, donde ustedes tienen que echarle más ganas, prácticamente, es en la parte teórica, porque en la teoría, aunque sabiendo que la teoría es, vale menos, pero es lo que más hay que estudiar, porque es harto. Entonces, veamos, determinar la superficie mínima requerida, tenemos los siguientes datos, tenemos máquinas A, B y C, ya, esto, claramente yo puedo identificar que son elementos estáticos, luego viene lo que es los carros y los operarios, ya, entonces, los carros y los operarios van a ser los elementos móviles, porque son aquellos que van a estar circulando, entrando, entrando, saliendo, entonces, eso chicos, veamos, según nuestro formulario que habíamos hecho en la parte de arriba, vamos a empezar calculando, vamos a empezar calculando la superficie estática, ya, donde dijimos que iba a ser largo por ancho, o lo que sería, pi cuarto por diámetro al cuadrado, no me gustó cómo salió, pi cuarto por diámetro al cuadrado, ya, entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ya, del primero, superficie estática va a ser 2,3, lo voy a empezar a hacer con azul, de A, superficie estática de A, va a ser 2,3 por 1,8, ¿eso cuánto nos da, chicos? ¿Me pueden ir ayudando con los cálculos, por favor? Chicos, chicos, chicos. Bueno, voy a ir haciendo de la siguiente, superficie estática, ya, gracias, 4,14, y esto viene a ser metro cuadrado por cada máquina, ¿sí? Bien, superficie estática de B, que en este caso sería 1,6, por 2,2. 3,52. Ya, gracias, 3,52 metros cuadrados por cada máquina, voy colocándolo acá, 4,14, 3,52. Luego viene la superficie estática de C, que en este caso no nos da ni largo ni ancho, pero nos está dando lo que es el diámetro, ya. Por ende, esto no lo expliqué arriba, pero los lados útiles que tiene una máquina redonda, maquinaria redonda, es 2. Recordemos que la N mayúscula son los lados útiles, y la N mayúscula representa la cantidad de cada una de esas maquinarias. Ya en este caso sería, en el tono azul, pi cuarto, por el diámetro al cuadrado, que es 4,4. ¿Cuánto nos da esto? 15,21. 15,21 metros cuadrados por cada máquina. Gracias. Y aquí igual voy a colocar 15,21. Luego viene, a ver, la superficie que va a ocupar cada carro. Podríamos decir que son los carritos montacarga. Entonces lo voy a colocar acá, carro. Y que va a ser igual. Prácticamente tenemos un largo y un ancho, entonces va a ser 1,2 por 2,5. ¿Cuánto nos da? Eso ya sería móvil, ¿no? Sí, 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 ya serían elementos móviles. Perdón. No, 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 no la escuché, el compañero que le dijo el resultado. Ah, ya, ok. Gracias, metros cuadrados por cada máquina. Y el único que no vamos a calcular va a ser el del operario, porque ese con simple facilidad se descabulle por cualquier lado que quisiera, mientras que un carrito montacarga, un carro montacarga, en algún lugar de la planta tenés que dejarlo estacionado o va a ocupar un espacio. Es por eso que calculamos su superficie estática. Y por ende vamos a calcular todas las otras superficies que ocupa el carro. Ya, eso es por la parte de la superficie estática. Vamos con la superficie gravitacional. Esta la voy a colocar. Esto va a ser 1, esto va a ser 2. Superficie gravitacional, y habíamos dicho que era SS por N. Superficie estática por el número de lados útiles. Entonces, en este caso vamos a colocar SSG de A, su superficie gravitacional de A, que va a ser igual a, a ver, habíamos dicho que era 4,14, multiplicado por el número de lados útiles que tiene A, que es 4. No lo puso el 3. ¿Perdón? No lo puso el 3. No entiendo. ¿Cuál 3? En la tabla, en la tabla de SSG. En el carro. Ah, ah, ya, 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 sí, 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 perdón, perdón. Gracias, gracias. Me van a disculpar. Ya, esto estábamos diciendo que era 4,14 por el número de lados útiles que es 4. ¿Cuánto nos, perdón, cuánto nos da esto? 16. 16,56. 56, gracias. Esto es metro cuadrado por cada máquina. Entonces va a ser 16,56. Luego viene superficie gravitacional de B, que aquí es en azul, es 3,52, multiplicado por el número de lados útiles que viene a ser 3. ¿Esto cuánto nos da? 10,56. 10,56, gracias. Luego viene la superficie gravitacional de C, que ya hemos dicho que era 15,21, multiplicado por el número de lados útiles que dijimos que era 2, cuando es una máquina redonda. ¿Cuánto nos da eso? 30,42. 30,42. Gracias. 30,42. Y por último, de los carros, que va a ser igual a 3, bueno, esto es 3 por 4, nos va a dar 12. 12. Metro cuadrado por cada máquina. Bueno, en este caso sería metro cuadrado por cada carro. Ya. Luego viene un punto 3 que vamos a colocar acá. Y lo voy a separar de esta forma, lo que es la superficie de evolución, que es igual a el coeficiente K, multiplicado por la superficie estática, más la superficie gravitacional. un día, pero antes de empezar nosotros tenemos que calcular el coeficiente K, porque no lo tenemos. Entonces tenemos todos los datos, sí, para poder calcularlo. Entonces en esta parte de acá, lo voy a hacer este, lo del coeficiente K, que dijimos que era igual a, perdón, salió un poco, pero, ya, el coeficiente K va a ser igual a la altura media ponderada de los elementos móviles, sobre dos veces la altura media ponderada, perdón, me faltó la H, dos veces la altura media ponderada de los elementos estáticos. entonces les había dicho que cada uno tiene una fórmula, con verde lo voy a hacer, con verde lo voy a hacer y dijimos que era altura media ponderada de los elementos móviles, y su fórmula era la sumatoria de la cantidad por la altura sobre la sumatoria de la cantidad. Entonces, los elementos móviles son los carros y los operarios, habíamos dicho. Entonces, a ver, esto lo voy a hacer con plomo. Chicos, se acaba el tiempo y vuelven a ingresar ya, por favor, para que terminamos con estos ejercicios. Que en este punto ya, a ver, aquí habíamos dicho que va a ser. La sumatoria de las cantidades por las alturas. Carros, en este caso son, la cantidad tenemos que son seis carros y su altura es 1,6. A ver, son seis por 1,6 de alto que tienen. Más, los operarios son, forman parte de los elementos móviles, entonces son 12 operarios, esto es la cantidad, 12 operarios, por 1,6 de altura. Ya. Y abajo viene a ser la sumatoria de las cantidades, que en este caso viene a ser 6 más 12. ¿Cuánto nos da esto, chicos? 1,6. 1,6. Ya, gracias. Queda un minuto. Vuelven a ingresar, por favor, chicos. No quiero que me corte esto de la reunión. Ingresen de nuevo, por favor. Voy a finalizar.